qué tal estáis familia bienvenidos un placer estar un día más con todos ustedes qué tal lleváis el fin de semana ayer hubo descanso reponiendo fuerzas para lo que se nos avecina para la semana tan impresionante que tenemos a continuación si es precisamente hoy vamos a hablar de un tema especial aquí ahora mismo en el vídeo que viene después de él como siempre digo el oficial porque en el vídeo que vendrá dentro de un rato vamos a hablar de dos avistamientos muy importantes uno de ellos es increíble desde argentina y otro sin embargo es algo que ha parecido que parece como una matrix si vamos a hablar de ello y sobre todo de las nuevas declaraciones y nuevas informaciones que ha habido sobre el caso vagina desde brasil ha hablado el médico si el médico que pudo atender a ese soldado del ejército que capturó uno de estos seres supuestamente alienígenas pues todo esto lo vamos a hablar hoy en el vídeo que vendrá dentro de un rato pero hoy atención ahora mismo vamos a hablar de algo especial si ha sucedido hace poco hace unos días sin embargo se han hecho eco recientemente ha hablado uno de los responsables máximos del programa espacial ruso de la agencia espacial roscosmos su director que es lo que ha dicho presta mucha atención porque las declaraciones son muy fuertes y muy impactantes muchos de vosotros quizás comulgáis con lo que ha dicho esta persona sin embargo a otros pensáis quiero que no puede llevar razón porque estuvimos viendo esas imágenes de ese alumnizaje que es lo que ha dicho que eeuu no llegó a la luna que eeuu no piso la superficie lunar es decir que las misiones existieron pero nunca llegaron a pisar la luna presta atención a lo que te voy a contar a continuación es el director de la corporación espacial rusa roscosmos y renombrado crítico dimitrik rogosin ha realizado unas declaraciones muy importantes sobre el hecho de que eeuu alunizará en la superficie lunar dimitrik explicó en telegram y afirmó además que pidió una prueba oficial sobre los alumnizajes de la nasa en 1969 cuando era vice primer ministro de rusia pero aparentemente sólo recibió una copia de un libro del cosmonauta alexey leonov cuando el presidente vladimir putin le entregó el papel de liderazgo en roscosmos 2018 volvió a preguntar sobre los alumnizajes y las pruebas y fue acusado de socavar la cooperación sagrada con la propia nasa la situación parece que se pone calentita es decir está poniendo entredicho lo que muchos de vosotros también siempre habéis comentado en la caja de comentarios y que ha sido sonado siempre si ha habido vídeos falsos que se realizaron en un hangar recreando lo que parecía ser el alumnizaje y sobre todo dentro de lo que es la luna en la superficie lunar pero claro es que allí no se podía grabar bien según la nasa las cámaras tuvieron bastantes problemas entonces nos tenemos que creer que realmente eeuu ha pisado la luna queda entredicho fíjate en las palabras que dijo concretamente en esta entrevista dimitrik rogosin dijo las siguientes palabras cuando le realizaron esta entrevista en telegram también recibí una llamada furiosa de un alto funcionario acusándome de agravar la situación internacional sobre la situación de que eeuu había lunizado en la luna no me quedó claro como eeuu a ese nivel de desarrollo tecnológico en los años 60 del siglo pasado hizo lo que todavía no pueden hacer a día de hoy si la operación está en marcha el artemis el programa espacial para realizar en la luna de nuevo lo tienen en marcha pero no han llegado aún todavía sólo hacen nada más que retrasar el programa para llevar personas a la luna esta información como podéis contemplar es impactante si habrá mucha gente dividida mucha gente pensará que hemos llegado a la luna hay otros sin embargo que piensan que no que nunca llegamos a la luna pero a estas alturas pensamos realmente que pudo no llegar eeuu a la superficie lunar en aquel entonces estaba muy entredicho quien conquistaría el espacio exterior rusia se hizo una cosa muy importante mandó el primer satélite subió la primera persona sobre la superficie de nuestro planeta y además también tuvo la primera persona en salir al espacio exterior de su cápsula qué es lo que debería de hacer eeuu para ser el primero en algo importante ya que rusia la había ganado en todas estas cosas pues que le quedaba la luna y allí que fueron y allí que la pisaron pero realmente pisaron la luna es un tema muy importante para realizar un vídeo tranquilamente y analizar varios puntos sobre esto porque claro entre fotografías y vídeos se ha entredicho bastante que subimos a la luna y si esto se reconoce de esta forma qué es lo que tenemos que decir sobre los robert y satélites que tenemos en el espacio exterior o que tiene eeuu investigando marte y al mismo tiempo recientemente china todo esto es apasionante y quizás le dediquemos un vídeo esta semana próxima para analizar minuciosamente si llegamos o no llegamos la humanidad y sobre todo eeuu a la superficie lunar lo dicho nos vemos dentro de un rato vídeo impactante dos avistamientos uno importante otro que es muy raro en una fotografía y hablaremos del caso vargina hay nuevas declaraciones hasta dentro de un rato